Vamos a empezar con «De Paraguay al mundo», título sugerente. A ver, tenemos a Margarita Morselli, que es directora general del Centro Cultural de la República El Cabildo. Escribana, música, artista plástica, gestora cultural desde el 82. Participa en exposiciones nacionales e internacionales. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos en el Paraguay y en el extranjero. Destaca la Orden Nacional del Mérito en Grado de Gran Cruz del Gobierno de la República de Paraguay, Orden del Caballero de las Artes y Letras de Francia y de Italia, con la Orden de la Estrella Italiana. Te falta española, por lo que veo. Tenemos que conseguir una. Después de la Americanosfera. La Orden de la Americanosfera, vamos a crearla. Una esfera bonita. Su obra virtual se encuentra en varios museos de Paraguay y del exterior, instituciones públicas y colecciones particulares. Fue secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional del Bicentenario de la Independencia del Paraguay. Desde su apertura, en el 2004, como he dicho antes, es directora general del Centro Cultural de la República de El Cabildo. Además, es presidenta de la Fundación Lago Ipacaral, en favor del medioambiente y asesora de numerosas instituciones públicas y privadas. Y la acompaña Mónica Lameri, también del Centro Cultural de la República de El Cabildo, encargada de prensa del centro, periodista, escritora, ha trabajado en medios de radio, escritos, televisivos, guionista de programas periodísticos de ficción. Cuenta con varias publicaciones, entre ellas Versos horizontales, Eras Dios y te hice hombre, Versos para un hombre ocupado y el más reciente, Razón psiquiátrica. También ha escrito Copulario, lo he dicho bien, con la editorial alternativa. Y es autora del blog Un grafiti más en la pared y pertenece a la generación de los 90 de la literatura de Paraguay. Cuando queráis, adelante. También a Óscar Dávila, el director gerente. Y un saludo a distancia para Olivia, que no pudo estar con nosotros, pero ha sido nuestro contacto este tiempo. Y agradecemos mucho esta oportunidad, ¿verdad? Muy buenos días a todos y con mucha emoción nos hemos presentado ante este auditorio, integrado por estudiantes, representantes de museos y centros culturales de Hispanoamérica, así como intelectuales y gestores culturales. Nos ha congregado el mismo interés por la cultura y el deseo de intercambiar experiencias y estrechar lazos en torno a los desafíos que implica Internet, las redes sociales, las nuevas plataformas digitales. Bueno, la americana esfera es eso. Y creo que... Sí, gracias, Óscar. Esta gestión cultural sin fronteras, gracias a la colaboración digital que se ha desarrollado en estos días en este hermoso palacio y mediante la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Nos ha brindado la posibilidad de acercarnos a diferentes realidades y visiones. Es realmente un honor estar compartiendo con ustedes este espacio, tanto con los estudiantes, con los directores de centros culturales y que ahora se devolvió, como lo explicó Arturo, una realidad en todos los países, porque es la forma de mostrar la cara linda de un pueblo, de una nación. Y, bueno, estamos aquí, cada uno con sus distintas trayectorias, enriqueciéndonos mutuamente. Como brazo cultural del Congreso de la Nación, el Centro Cultural de la República, cuando se creó hace 12 años, porque somos niños todavía, creo que los más niños entre los que estamos, y va a ser destinado a un edificio patrimonial con mucho valor patrimonial e histórico, ya que ha sido sede de los tres poderes del Estado. Es el primer edificio, es un palacio que se ha iniciado en la arquitectura italianizante cuando fue hecha por don Carlos Antonio López, primer presidente constitucional del Paraguay. En el 2004, el vicepresidente que había recién sido nombrado, quería para la vicepresidencia, quería una oficina pública que fuera allí. Y, con muy buen criterio, el presidente del Congreso, en ese entonces, Carlos Mateo Balmelli, con ascendencia española, dice, no, ese edificio tiene que ser algo para la cultura. Bueno, y yo, que era la directora general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, gobierno en ese entonces, me llama para que ayude a hacer algo allí para la cultura. Y, bueno, pienso que no teníamos Museo de Bellas Artes. Fíjense cuánta pobreza. Estábamos, como Museo de Bellas Artes, en un rincón del Archivo Nacional. Y le sugiero que sea el Museo de Bellas Artes. Y, otra vez, con una visión de estadista, me dice, no, eso tiene que ser algo que muestre más manifestaciones culturales del país. Entonces, le digo, un centro cultural. Y ahí empieza la creación. Y, en este momento, realmente, se vuelve como un estandarte, un símbolo de la cultura en Paraguay. Porque, en este tiempo de trabajo, formamos un equipo que, por depender del Congreso y no del gobierno, se mantiene. Y, mediante eso, también tiene esa particularidad de que se continúan haciendo todos los proyectos. Y no, como a veces, al cambiar los gobiernos, se cambian también las personas. Y, bueno, todo lo que hizo el anterior, es un medio que nos sirve. Bueno, tenemos actividades gratuitas, todas. Y recibimos también proyectos ciudadanos, ya sea lo que nosotros elaboramos con el equipo, con nuestros asesores, o los proyectos ciudadanos que nos parecen interesantes. Y también tenemos el postulado de la preservación de la memoria histórica, de nuestro patrimonio. Y estamos siempre abiertos a emprender, con nuestros compañeros en este camino, la gestión cultural. Creemos que siempre es posible crecer y brindar un mejor servicio al pueblo, al que nos debemos, como así también a los otros países que nos acompañan en ese crecimiento cultural. Por eso estamos aquí, aprovechando esta magnífica oportunidad que nos brinda el proyecto Americano Esfera, y que ya nos consideramos parte. El acceso a las nuevas tecnologías implicó un cambio trascendente para la humanidad, y en particular todo un, como dicen ahora, cambio de chip para los adultos, que no crecimos en este mundo de computadoras, cibernautas, juegos en línea y redes sociales. Gracias a Dios nos ayornamos y podemos seguirle el camino a los de vanguardia. Y ese mundo que a nosotros nos quedaba grande, nos quedaba lejos, que se accedía solamente a través de libros, de televisión, de amistades con otros, o también viajando. Hoy tenemos el mundo en la pantalla de un teléfono inteligente o de una computadora. Y nos sentimos muchas veces invadidos por una sobreabundancia de ofertas. Con menos intimidad, mayor presión para permanecer en línea. No obstante, el mundo continúa siendo el mismo, que nos quedaba grande, que nos quedaba lejos. Pero en ese mundo, la facilidad y el acceso a él es distinta, es pronta, es veloz. Y en la medida que sepamos utilizar esa tecnología y esas redes, vamos a poder comunicarnos mejor, vamos a poder crecer en la velocidad que requiere el mundo actual. En medio de esa vorágine de contenidos y productos que circula por Internet, nosotros, los gestores culturales, debemos ser capaces de atraer a los internautas hacia un lugar sensible y empático, porque acceder al mundo tal vez sea hoy más fácil. Pero elegir en qué microcosmos deseamos vivir y cómo llegar hasta él, o cómo edificarlos, se volvió más complicado. Y ahí está el famoso criterio que hablamos con Arturo, y que los gestores culturales nos damos cuenta de que tiene que haber una dirección, tiene que haber un criterio formado, valga la redundancia, y un camino hacia una meta en beneficio de todos. Por eso también lo del medio ambiente, que hace que sea una razón mundial en este momento, así como lo social está preocupante, también el medio ambiente es una preocupación mundial en la que los esfuerzos de los gestores culturales tienen que volcarse. Por eso estamos aquí interesados en llevar a la práctica lo que escuchamos, sus experiencias, sus valores, el modo en que podemos hacer del mundo tangible e intangible un sitio mejor. Esa suma de microcosmos que nos regala un universo cultural sobre todo. Somos una tierra de necesidades, pero también de oportunidades. Y hacia ella marchamos con optimismo. Yo quisiera mostrarle un poquitito lo que es el cabildo, con un pantallazo de dos o tres minutos, y hacer un powerpoint de las cosas que hemos hecho en estos cortos 12 años de existencia que tenemos como el centro cultural más importante del Paraguay. Gracias por ver el video. Asentado en el antiguo cabildo de la ciudad de Asunción, al decir del escritor paraguayo y premio Cervantes Augusto Roabastos, un edificio con toda la carga simbólica del poder civil. Otro de sus propósitos fue el fortalecimiento de la conciencia y memoria histórica, potenciando su condición como edificio de valor emblemático. Construido hacia 1844, su emplazamiento en uno de los flancos de la Plaza Mayor respondió a los lineamientos dispuestos por las leyes de Indias, entonces vigentes. Llegó a constituirse en sede de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en algún momento de su historia. El Centro Cultural de la República Alcabildo fue inaugurado el 14 de mayo de 2004, convirtiéndose en la extensión cultural del Congreso Nacional del Paraguay. El Centro Cultural de la República Alcabildo fue inaugurado el 14 de mayo de 2005, Nació con el propósito de contribuir al proceso de democratización de las producciones culturales. Fue concebido como un espacio dinámico en el que pudieran converger las diferentes manifestaciones artísticas e intelectuales. El lema del valor que siempre ha de seguir, la raza paraguaya es vencer o morir. Así luce ahora, actualmente, tiene las banderas. Tiene las 10 banderas en el frente y que las mantenemos constantemente. Y bueno, en el transcurso de estos 12 años hemos llevado adelante muchísimas actividades. Ya desde la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, nosotros pudimos salir a buscar público en los shopping, hacíamos exposiciones en otros lugares. No solamente nos limitábamos a invitar a exposiciones en alguno que otro centro cultural. En ese entonces, el Centro Cultural de España era el que más preponderancia tenía y más querido por toda la ciudadanía. Pero cuando sale el Cabildo, bueno, eso se forja tan grande que siempre le respetamos a nuestros padres. Pero realmente se volvió en un centro muy querido por la ciudadanía, por la cantidad de eventos, por la velocidad con que se llevan adelante, la seriedad. Y con ello tuvimos esa credibilidad que es tan importante para que la ciudadanía respete y confíe en que va a poder mostrar su proyecto o vivir el proyecto de los otros ciudadanos o del mismo Cabildo. Bueno, hay exposiciones, hay charlas magistrales que nos diversificamos. ¿Puedes pasar un poco más rápido? Bueno, esa es la creación. Ahí atrás se lo ve al presidente Lagos, que fue para la creación del Cabildo. Mateo Balmelli, el que está detrás de Augusto Roabastos. Y siendo él el presidente del Congreso y, digamos, de quien dependía este centro cultural, lo mismo cede el desatar la cinta a un grande de la cultura, que era Augusto Roabastos. Lastimosamente lo perdimos dos años después. Este es como ahora luce este centro. Bueno, ahí se hizo un recorrido ese día. Un poco más rápido. Ahí están los maestros del arte. Es un emprendimiento que lo llevamos hace 12 años. El primer año ya se eligió a las personalidades, porque en el Cabildo exponen varias salas, productos populares, indígenas, coloniales. Hay salas de posiciones transitorias. Pero todo se refiere a innominados o a nominados ya desaparecidos. Porque si es que tuviéramos que poner a todos los que hacen cultura, bueno, quieren estar, pero sería inacabable y con mucho problema. Pero entonces tenemos un proyecto que se llama Maestros del Arte. Es una premiación que se le entrega una vez al año a los mejores en las disciplinas tradicionales. Artes visuales, literatura, teatro, danza y teatro. Y ahí están los elegidos desde hace algunos años. Algunos ya han de conocer en unas caras. Después tenemos concursos, concursos en los dos idiomas, porque tenemos el idioma español y el guaraní, que es oficial. Los dos son oficiales y tenemos un jurado para cada idioma, porque el idioma guaraní no es solamente un lenguaje, sino es toda una cultura. Y hay que interpretarla como lo que es. Hay otros premios, el premio Cabildo, que cuando se cumplieron los 10 años tenía un fuerte premio en efectivo. Después tenemos un ciclo de cine. El cine ahora actualmente es la forma más fácil de difundir. Y tenemos películas premiadas en el Festival de Canes, Amaca Paraguaya, Siete Cajas. Es una película también que en lo popular ha caído muy bien. Y estamos impulsando, a pesar de ser un proyecto caro, el del cine, tiene mucha aceptación y mucha salida ahora desde Paraguay. Ahora, justamente, desde el 2006 estamos procurando sacar un observatorio cultural. Creo que todos los países del mundo tienen un observatorio cultural, un banco de datos, un procesamiento de esos datos y una difusión de los mismos. Y nosotros, nos costó, sin ser gobierno, pero otra vez toma la bandera el Cabildo y procura ese proyecto tan importante para cada país, para después basar sus políticas culturales en ese observatorio. Pero recién pudimos sacarlo este año. Desde 2006 estamos procurando, pero gracias a Dios, ahora es una realidad, tenemos ese observatorio cultural.org del Cabildo, pero que juntamente con los congresos y simposios que también producimos, yo creo que se va a entender cuál es la política más conveniente para los ciudadanos paraguayos. También tenemos juegos populares que están muy hondo en el sentir de los paraguayos en nuestras plazas de enfrente. Tenemos tres plazas enfrente a ese gran edificio y cobijan a emprendimientos populares. Uno de ellos es San Juan Ara, que creo que lo heredamos también de España. Y implica comidas, juegos típicos, se pasa sobre el fuego, descalzo, hay un toro que persigue a los asistentes, se sube a un palo engrasado para bajar un premio que hay ahí en la... O sea, esas comidas populares que no se comen todo el año, el bello, el pastel mandíos, son comidas que a los ciudadanos nos gustan, un poco pesadas, pero cuando vamos, solamente uno o dos días se festeja esto, se llama la fiesta de San Juan, y en muchas instituciones se realiza, y el cabildo no es menos y realiza en esas plazas. Feria de sabor. Sí, pasa nomás. Ahora, en esta imagen, que hacia el fondo se ve la biblioteca del Congreso que recién se creó también, recién se inauguró, una feria de sabores de todas las naciones. En esa feria de sabores participa España, Francia, Chile, porque nosotros tenemos muy buena relación con las embajadas, y cada una apunta no solamente a llevar su comida típica, sino a subir al escenario alguna manifestación. Los orientales, por ejemplo, hicieron una pelea con el sable o de judo. Bueno, la Argentina llevó un grupo musical, un baile de tango. Bueno, y así cada país se explaya en sus manifestaciones, y bueno, es un intercambio también como es posible enriquecerse entre todos. Pero este año tuvo un sabor especial, porque hemos invitado a los jefes de delegaciones a plantar un árbol. Ese lugar que estaba mostrando ahí es la costanera, que también se acaba de terminar, un producto del Bicentenario. Logramos, después de mucho tiempo que se planificó hacer una costanera a la hermosa Bahía de Asunción, logramos que se pueda realizar esa costanera, porque por motivos políticos y otros aspectos no se pudo concretar. Y en el Bicentenario como que la gente se aflojó más, los políticos se aunaron detrás de la bandera, y se pudo lograr hacer esa costanera. Pero le faltaban árboles. ¿Qué no más momento propicio para buscar que cada nación con sus representantes plante un árbol en esa Feria de Naciones? O sea, que tuvo esa connotación medioambiental que les digo que es tan importante que también persigamos. Y, por supuesto, estamos en la búsqueda de nuestro patrimonio, de nuestros documentos, partituras de nuestros grandes músicos. Ha sido todo un duelo tener que recuperar unas partituras de nuestro músico, justo el que estábamos escuchándole recién a Agustín Barrios, porque como él murió en El Salvador y tuvo ahí su vida útil de enseñanza, hay muchos salvadoreños que quieren su partitura, su patrimonio. Y vino uno de ellos para comprar esas partituras. Pero fue una guerra y pudimos dejarlos en Paraguay. Y ahí creamos un museo, el Museo de Agustín Barrios, que es el que contiene la mayor cantidad de documentos, elementos, sus guitarras, sus obras maravillosas, en un gran museo que lo hicimos en el Cabildo principalmente. Y ahora está en una casa, en un palacio dedicado exclusivamente a él y a toda la música y a nuestros músicos. Es un museo de la música. Bueno, perdón. En el Bicentenario, que tuvimos el privilegio de trabajarlo desde el Cabildo, hicimos también así muchos eventos muy creativos, más todavía porque en el 2011 fue nuestro festejo y ya teníamos la experiencia de Argentina, de Chile, de México y de otros países que habían festejado en el 2010. Entonces, como que nos agarramos de sus experiencias y creamos otras nuevas. Esta es una de las nuevas. En cada ciudad hemos solicitado a la Junta Municipal y al Intendente del lugar que enumeren los diez nombres emblemáticos de esa ciudad. Y le hemos hecho monolitos para que quede como un símbolo de lo que hay que hacer, de lo que hay que apuntar, de la buena gente que construyó ese lugar. Y se llamaba Paseo de los Ilustres. Y lo hemos hecho en más de 30, 35 ciudades. Bueno, tenemos proyectos de integración social con los jóvenes de menores recursos, también los de la tercera edad, hacemos cursos para ellos, siempre están ávidos de aprender sobre nuestro patrimonio porque los de la tercera edad se convierten muy bien en guías de distintos lugares culturales que ahora proliferan por muchos lugares. Bueno, ahí habíamos visto la conformación de esa comisión del Bicentenario en donde estaban los tres poderes del Estado, pero que sin embargo la Secretaría Ejecutiva la llevó el Congreso, que era el Cabildo. Ahora, por motivo de ese festejo, hemos recibido el apoyo de la ITAEPU Binacional, que es una empresa del Estado, pero de dos Estados, Brasil y Paraguay. Y como era guardiana de los documentos de Bertoni, que es un sabio, que ha colaborado mucho con la flora, sobre todo, de nuestro país, las plantas medicinales y la fauna, y hemos recuperado y hemos restaurado cada uno de los libros de su biblioteca, el sabio Moisés Bertoni. Luego hicimos congresos, foros internacionales y publicaciones. Nos hemos destacado durante el Bicentenario y hasta hoy en hacer publicaciones materiales que muestran nuestro patrimonio, nuestras personalidades, lo que significa esa construcción ya de esos 200 años y anteriormente, y dar relevancia justamente a los que han construido y a las personalidades que se han destacado. Tanto en formato de audiovisuales como en materiales que puedan... Este, por ejemplo, es el legado del Bicentenario, de lo que se ha mostrado. Ediciones de algunas obras que ya se han agotado. Yo el Supremo, por ejemplo, que fue la que propició el premio Cervantes, de Augusto Roabastos, ahora la hemos sacado en una edición de lujo, como así también a grandes artistas. Hay una serie que se llama Creadores del Bicentenario y que muestra los pintores, los músicos, las personalidades que han... ¿No está el de Lili del Mónico? Bueno, los libros que han colaborado, esos creadores que con su pensamiento, con su obra, han mostrado la mejor cara de Paraguay, ha sido la preocupación constante del Cabildo. Y yo creo que más de 200.000 libros, no títulos, estamos hablando de a lo mejor 200 títulos, pero mucho material, tal es así que nos hemos ya catalogado como el editor de Paraguay, por supuesto con los editores, así es que queremos estar presente también en Mapocho, en tu Feria del Libro Próxima, Arturo, o en alguna otra que nos invite en México, suele ser maravillosa su Feria del Libro. Y bueno, acabamos de venir también de la de Buenos Aires. Bueno, estos encuentros de poetas, simposios sobre Asia, nuevas políticas culturales, también en ese sentido marcamos pautas porque invitamos al pensamiento a hacer un conteo de lo que es mejor para la dirección de la humanidad. Y sobre todo para Paraguay, que tuvimos 30 y pico años de dictadura y por ello estuvimos muy calladitos y muy, a lo mejor, estancados. Pero que estamos dando muestras y saltos que hacen que podamos insertarnos con mayor poder de demostrar que también somos capaces de crear nuevas situaciones y nuevas ventajas para el ser humano en sí, ¿verdad? Hemos hecho, durante el Bicentenario, otra de las… Nosotros tuvimos un personaje del Bicentenario, eso tampoco se dio en los otros países. Por elección, después de un concurso, salió el trompo, el trompito. Y después íbamos a los colegios, hacíamos una sesión de pintura, ellos mismos pintaban como lo están viendo. Y también el personaje que en cada ciudad tuvo su participación. Y, bueno, por supuesto, todos los eventos que se llevaron a cabo, los desfiles, etc., a través del Cabildo. Y repercutió ese monto que nos han dado. A nosotros nos dieron 10 millones de dólares para llevar adelante el Bicentenario. Y decidimos que teníamos que, aparte de los materiales, de comprar, como no teníamos otro edificio a disposición, hacer varias casas temáticas que puedan impulsar desde ese espacio al área del arte. Así tuvimos las anteriores, creo que son las casas. Como les conté recién, el Palacio de la Música es una casa que realmente es bellísima, en donde alberga todo lo que pudimos conseguir de nuestro patrimonio, en partituras y en objetos de la música. Después tenemos la Casa del Teatro. Esa es la Casa Josefina Plá, en honor también un poco a España y a su trayectoria de enseñanza que hizo en nuestro país. Y en ella está el Observatorio Cultural. Luego tenemos la Casa de las Artes Visuales, pero ahí le damos énfasis al audiovisual. También creamos en ella un archivo paraguayo del audiovisual. Son cosas nuevas que tratamos de impulsar porque en Paraguay estaba todo por hacer. Digo estaba porque ahora ya pudimos concretar muchos sueños de ciudadanos que sí sabían la existencia de esas herramientas para poder manifestarse un pueblo y que ahora se pudo dar gracias a esos recursos que tuvimos en el Bicentenario y que han redundado en beneficio de la ciudadanía, ya sea por el gran equipo que tenemos, por los asesores de que contamos en el Cabildo, tenemos a personalidades que nos ayudan y a todos esos congresos y simposios en donde podemos sacar muchas conclusiones, inclusive publicaciones sobre esos simposios para que pueda quedar materialmente y no solamente en el ámbito virtual que a veces se vuelve un poco más efímero. Bueno, nosotros ahí entonces, desde ese centro cultural, tenemos esas casas temáticas con quienes llevamos adelante, todas dependen de la dirección general del Cabildo y es un trabajo grande, pero tenemos un equipo formado que puede llevar adelante, como dijo Arturo también, y también, gracias a que eso marcha solo, podemos estar acá y aquello continúa desarrollándose sin mayores sobresaltos. Siempre estamos tratando de crear cosas interesantes, unas expectativas en cuanto a los eventos que vamos a realizar, alzamos a las redes, hacemos conferencias de prensa con anticipación para mostrar y que se pueda difundir un evento y crear esas expectativas que son posibles gracias también a la difusión que puedan dar los medios. Y lo que sí tenemos en este centro cultural es que lo tratamos de hacer lo más rápido posible. Estábamos hablando justamente con Santiago y con Oscar que si no llevamos adelante una idea con velocidad, ya otro viene o hace o ya no es la oportunidad o ya se pasó. Entonces, como que este es el siglo de la velocidad, lo tenemos que hacer rápido, no solamente fijarnos en la viabilidad de un proyecto, sino también de ejecutarlo rápido. A veces como que compite un poco, pero a veces me apuro, una cosa queda por el camino, pero siempre está y es importante que esté en el ambiente, que se pueda aprovechar. Yo creo que desde el Cabildo estamos dando un espacio que en otras circunstancias en Paraguay no se hubiera podido realizar. Le estoy hablando de que la gente deambula por el Ministerio de Cultura, de repente por instituciones privadas y después cae en el Cabildo, porque ahí seguro que si es un buen proyecto se va a llevar adelante. Estoy hablando, por ejemplo, de la primera Bienal de Asunción que se llevó a cabo el año pasado y que lo atendemos de nuevo el año que viene, pero era un proyecto muy ambicioso y que necesita recursos y gestión sobre todo. Y eso es lo que el Cabildo puede dar. Generalmente apostamos a innovar una obligación de un centro cultural y, como les digo, apuntar a lo social, que está tan preocupante en el mundo entero, todos estos atentados como que son el resultado de la no atención en su momento y el medio ambiente, la no atención en su momento. Por eso que nos urge eso. Somos también el primer edificio en tener paneles solares en Paraguay. Yo creo que acá en Europa es una constante, los edificios tener paneles solares, pero en Paraguay como que ahora recién se están despertando. Es el primer edificio, el año pasado recién tuvimos paneles solares, esa energía limpia que es importante, no solamente por lo que va a disminuir el costo de la iluminación, porque como ustedes vieron, iluminado está todo el tiempo, sobre todo todas las noches y hasta cierta hora, no toda la noche, hasta la una, dos de la mañana. No es por el ahorro de energía en cuanto a recursos, sino por la educación que implicaba poner los paneles solares en un edificio público. Bueno, los privados creo que hay dos y son internacionales. y apuntamos siempre a la calidad. Eso es sine qua non. Tenemos cabida de muchos proyectos, nunca decimos no, como dice Arturo, vuelvo a citarlo porque me pareció muy gráfica su ponencia, pero la calidad tiene que estar antes que nada. exponer en el Cabildo no es igual que en cualquier otro centro. Y bueno, contarles que ahora mismo, en julio, tuvimos un congreso de educación por el arte, y ahora en agosto tenemos la apertura de un museo del inmigrante, que también hay en otros países, y sin embargo en Paraguay no había, el Cabildo va a habilitar el Museo de los Inmigrantes con colaboración de muchas instituciones, porque nosotros sumamos, unimos, creamos ese consenso que de repente no se da en otros lugares. Y también tenemos que inaugurar el Museo Verde, que es un museo en donde los pueblos originarios puedan mostrarse ellos mismos. Por eso es Museo Verde, por eso tiene una connotación a medio ambiente, y mostrar también, hacer bien las cosas, pero por supuesto escuchando y en consenso con otras instituciones para hacer lo mejor posible. Bueno, eso es lo que yo quería decirles, pero en la parte virtual, mi querida encargada de prensa del Cabildo nos va a dar también un paneo en ese aspecto en donde, por suerte ya formo parte, ya tengo un sitio, un Facebook, un lugar para alzar las últimas novedades, y que se enteren, porque ya que es un centro del Estado paraguayo, se enteren la ciudadanía de lo que está haciendo el Cabildo en el momento que está haciendo. Y esa velocidad con que llegan esa información es lo que nos convoca ahora con América No Esfera y que nuevamente agradezco el haber sido invitada. Muchas gracias. Muy buenos días. Les voy a dar así un pantallazo de lo que hacemos a nivel comunicación en el Cabildo. Y comienzo diciendo que Paraguay es el nombre de un pequeño país ubicado en el corazón de América del Sur. Contamos con una población de 6.731.191 a la fecha de la semana pasada. De esta cantidad, un 33% es el que tiene acceso a Internet. Si bien este porcentaje no es alto, según los datos del Banco Mundial, la cifra representa un incremento de más del 100% con relación al año 2011, cuando solo un 15% de la ciudadanía contaba con conectividad. Los expertos aseguran que este avance se dio mediante la implementación de los teléfonos inteligentes. El progreso se dio no solo en términos de infraestructura y conectividad con más de 2.300.000 usuarios de Internet, sino que también en cuanto a la regulación del sector tecnológico. Queda mucho por hacer, considerando que gran parte de la población aún carece de conectividad y en especial en las zonas rurales, donde también tiene que ver el costo que implica tener Internet. Según el Banco Mundial, con un 33% de conectividad, el Paraguay se encuentra actualmente en la media de la región. A nivel global, el promedio ronda el 43%. Es decir, que unas 3.200 millones de personas en el mundo tienen hoy acceso a la plataforma web. La entrada de los teléfonos inteligentes al mercado y con ello en la revolución de las redes sociales fueron determinantes para ese despegue de Internet. Se estima que en Paraguay están activos alrededor de 1.500.000 teléfonos inteligentes, que para nosotros es una cifra y para otros países no, ¿verdad? Este progresivo avance de Internet en Paraguay nos ubica ante el desafío de crear productos y servicios capaces de atraer un mercado incipiente, pero de gran potencial, beneficiando a los usuarios y aumentando la productividad. Y sobre todo fueron beneficiadas pequeñas y medianas empresas que comenzaron a encontrar un modo de salida hacia el mundo para poder comercializar sus productos. Esto es para ubicarnos en el contexto de lo que significa gestionar cultura de manera virtual en un país con un incipiente pero progresivo acceso a Internet. La plataforma web es fundamental para socializar las informaciones que generamos al interior del Centro Cultural de la República Alcabildo, de las casas bicentenarios que la componen artes visuales, música, literatura, teatro y observatorio cultural, así como las actividades de la Orquesta Sinfónica del Congreso, que tiene su público, que tiene dos ciclos al mes, un ciclo oficial internacional que se hace en el Teatro Municipal y el ciclo de música en los Palacios de Asunción que consiste en invitar a las personas a ir a una determinada casona y también aprovechar para hacer un recuento histórico de lo que es el edificio. Estos, si bien los accesos son gratuitos, en el caso de los caserones no siempre hay espacios suficientes, se habilita un número de entradas que se retiran previamente del Cabildo. Y tenemos que mencionar, si bien no es lo, o sea, tenemos que mencionar que es muy importante en nuestro país, ya que no todo el mundo tiene acceso a las redes sociales, no todo el mundo puede estar todo el tiempo conectado. el correo electrónico es muy importante para nosotros, para poder comunicarnos, para poder comunicar. Esto va a todos los que tienen interés en el área de la cultura, mediante los informes de prensa, fotografías, materiales audiovisuales. Ese es un trabajo que el correo electrónico se refuerza con la dirección de eventos del Cabildo, que tiene su propia base de datos de personas que suelen concurrir a los eventos y esas personas también reciben estos informes de prensa. Y tienen sus simpatizantes ya, así, contactos con cuerpos diplomáticos, personalidades, autoridades de nuestro país que permanentemente son invitados. Y tenemos que resaltar en este punto que el departamento de prensa del Cabildo es el encargado de realizar también las coberturas de las actividades para retransmitir a las áreas pertinentes de los medios de comunicación. Esto es considerando que la cantidad de periodistas asignados al área de la cultura y el arte en nuestros medios de comunicación no es suficiente como para que ellos puedan estar cubriendo todas las actividades. Y ahí tenemos que hacer una diferenciación entre quién es el interesado en la publicación. Hay casos donde son los medios los que tienen interés en publicar un determinado evento por un criterio de ello o porque es la noticia en ese momento. Pero en otros casos en realidad somos nosotros que deseamos comunicar nuestras actividades a nosotros a quienes nos interesa. Entonces nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo para que ellos nos publiquen. Y como los espacios tampoco son muy grandes cada vez los diarios impresos sobre todo tienen cada vez más comprimido el espacio se están achicando creo que es un fenómeno mundial que los impresos están reducen la cantidad de páginas inclusive se venden cada vez menos porque la gente accede a través de las vías digitales. Tenemos que decir también que es dinero el pueblo lo que nosotros usamos tenemos que dar cuentas de eso necesitamos que se sepa que la gente vaya a nuestras actividades también queremos mencionar que este proyecto merista no fuera en el que estamos invitados llevamos muchas publicaciones estas son muy importantes nos permiten acercar nuestra gestión y tenemos que recordar que toda gestión digital de nada serviría sin existencia de proyectos o sea que el contenido es fundamental no basta con tener una linda plataforma necesitamos también saber qué es lo que vamos a comunicar generar proyectos hacer cosas gracias nosotros nosotros tenemos una sección de youtube en donde subimos los eventos que se realizan y trajimos dos muestras una en una música en los palacios nuestra orquesta nosotros tenemos una orquesta sinfónica en música en los palacios cuando tuvimos la oportunidad muchas gracias 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 ¡Gracias! Música 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 Bueno y con esto damos por terminada nuestra participación en este escenario abiertos para escucharles a los hermanos bolivianos que creo que van a estar con nosotros